No, yo ya no pertenezco a la asociación y los que me conocen saben claramente que yo dejé voluntariamente ese cargo, porque yo pregono desde hace muchísimo tiempo porque a mí me dieron esa oportunidad. Yo cuando llegué al instituto tenía menos de 30 años. Entonces yo pregono y a mi trabajo en ganadería y que es muy importante dejar el ego y los propios deseos de seguir y de protagonizar a otros que vienen empujando de atrás que son los jóvenes. Yo dejé el cargo de representante legal de la asociación Amigos en manos de su vicepresidente porque consideré que ese equipo de gente tenía ganas y merecía tener la oportunidad de gestionar igual que el rector del colegio, igual que el representante legal actual que es Juan Juan Arambuena. Entonces ni siquiera soy vocal en esta comisión. Por favor, el previo es del colegio y el colegio gestiona ese previo desde el año 88. ¿No envié carta documento? Ya envié carta documento y espero que revisando nuevamente aquello que el intendente Vergara supuso que entiendo motivaron aquellos hechos que livianamente inventió al respecto de este tema teniendo muchos elementos para averiguar cómo era, pero bueno, espero que se retracte de no ser así. Obviamente voy a continuar por lo que decía esta mañana. Yo he sido profesora de muchísimos alumnos que he tenido el placer de encontrarme hoy. Y es triste, muy triste para mí, que toda esa lucha alguno pueda pensar que tenía una connotación con un interés de esa naturaleza.